En este minuto de energía de hoy quiero compartirles lo que inicialmente pues comenzó como una terapia antitranque. O sea que mientras me muevo hacia las actividades propias de mi profesión como arquitecto, pues converso también con mi papá, con mi papá de los cielos, con mi papá celestial, como una oración personal, pero que ahora pues lo grabo porque son reflexiones que al final puede que no solamente a mí, sino a alguien le pueda servir para los que estamos también a sus órdenes. Y así llevamos ese proceso de una ciudad que está llena de embudos, de embudos, de embudos, en paz, como debe ser una persona que tiene pues una nueva relación con su Dios. Recibí un audio de un profesional de la fe, yo no lo soy evidentemente, pero hablaba del Padre Nuestro. Y mientras escuchaba ese audio pues me imaginaba dentro de mi profesión lo que aglutina, lo que une realmente todo proyecto, todo gran edificio de 30, 40 pisos en los que me recordaba he tenido algún tipo de trabajo, injerencia, alguna relación. La estructura con la arquitectura, dependiendo de los diseñadores, dependiendo de todo el proceso constructivo, a veces la estructura se nota, en otras ocasiones se disimula un poco, pero en cualquiera de los casos la estructura es la base, es el fundamento para que podamos proyectar nuestra arquitectura. Y en el tema de Dios es muy similar, en el tema de Dios cuando se nos pide, se nos pregunta, o uno tiene ese cuestionamiento cómo orarle a Dios, pues el mismo Maestro, el mismo Jesús, nuestro amigo, nuestro Dios, pues lo explica de una manera muy sencilla, dice cuando oren, oren así. Y yo recuerdo esos tiempos de la escuela, en los cuales como una materia y también por obligación, aquellos religiosos nos sembraban esa base, esos fundamentos, esa semilla. Y lo hicieron de varias maneras, recordando el latín, el latín habla de paternoster chietin chelis, un idioma en el cual se muestra, pues, cómo el cristianismo, pues, se posesiona de lo que es el imperio romano, y tenemos esa extensión hoy en día en la historia, pues, que en otro momento se podrá detallar un poquito más de eso. Y también me recuerda, además de mi querido idioma español, cómo en inglés también nos enseñaban y nos hablaban de Y ya casi a lo último de mis años de estudios de colegio, aprendiendo, pues, de una congregación francesa, pues, no podía faltar el buen francés que habla Al final, no importa el idioma, lo que importa es la estructura. Y en esta estructura de Dios, primero le damos toda la honra, toda la gloria a Él, lo ponemos en lo más alto en nuestras oraciones siempre. Pedimos, pedimos esa bendición, esa santidad, como un hijo que pide a su papá, y como hijos adoptivos que en algún momento hemos aceptado esta relación personal con Dios, pues, pedimos esa herencia, que venga a ese reino. Y que a pesar de nuestro conocimiento, de nuestro talento, de nuestra mente, de todo lo que hemos aprendido, al final siempre se haga la voluntad del Padre. Y por más que somos expertos como arquitectos de proyectar proyectos, de planificar, de administrar dineros a través del tiempo, en el tema de construcción, para nosotros, ¿qué pedimos? El pan de cada día. Y lo más importante, donde comenzamos a sanar realmente nuestras heridas y vemos esa extensión del reino, que son los milagros. Nos dice a nosotros, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muy importante también, nos dice en nuestra querida oración del Padre Nuestro, Eneno, sumet pa' la tentación. Como dice en francés, No dejes, no permitas que caigamos en nuestras tentaciones. Porque en el día a día, a pesar de haber aceptado una relación personal con Dios, tenemos ese contacto de mucha forma. Contra lo malo, contra lo maligno. Tenemos un cuerpo físico, mente, salud, y cada decisión que tomemos tiene sus consecuencias. Hay tentaciones de todo tipo. Tentaciones contra nuestros gustos. Hay tentaciones contra nuestro hedonismo. Los que hemos venido, pues, de esas tentaciones. Hay tentaciones también por temas de corrupción. Hay tentaciones por vicios y tantas cosas. Y simplemente pedimos ese blindaje, esa protección de papá. Para que no nos deje caer en la tentación. And let us not into temptation. Y con ese amor de papá que me fascina compartir y hacer una similitud con nuestra profesión, como debemos hacer los hombres de negocios, así como lo debe hacer un abogado, un médico, un comerciante, hacer un paralelismo. Yo también quiero hacer ese paralelismo. Y al final, darle toda la honra y toda la gloria, así como lo hacemos desde el inicio de nuestra estructura, de nuestra oración. Y le pedimos me recuerdo en el francés que dice Así es que bueno está nuestra estructura para ese gran edificio que somos nosotros mismos, ese templo que somos nosotros mismos, que el mismo Jesús nos enseña. Nos enseñó Él con su crucifixión y su resurrección. Su propio templo fue destruido, murió en la cruz, pero al tercer día Él lo levanta en gloria y majestad. Ese es el ejemplo que Él nos enseña. Esa es la promesa que Él nos da. Que aunque caigamos, que aunque dañemos nuestro templo, nuestro cuerpo, Él también nos da una promesa. Una promesa de grandes mansiones que yo las imagino como arquitecto, wow, que me emociono. Entonces, esa es la promesa que Él, Jesús, nos vino a enseñar sirviendo en un ministerio de tres años. Imagínense, yo sé lo que es trabajar por un ministerio por tres años y lograr imposibles. Él simplemente de una manera muy sencilla pero poderosa nos enseña un modelo, un estilo de vida en el cual no es alardear, no es decir que yo soy el mejor, es simplemente servir, servir, servir. Y para aquel que esté empezando esa relación con Jesús y me pueda estar escuchando y quiere orar y de repente no se acuerda de estas estructuras del Padre Nuestro o no ha escudriñado, no ha empezado ni siquiera a leer una Biblia, pues lo invito a que lo empiece. En su rincón secreto, cierra una puerta, agarra una hora, dos horas y empiece. Aquel que hable en español pues lo hace en español, el que le gustan las lenguas antiguas pues busque sobre el latín que es la base de muchos de nuestros idiomas en inglés, en francés, no importa. Al final simplemente dígale a Dios gracias, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús y que venga esa palabra mientras usted esté manejando, mientras usted esté esperando una llamada de negocios mientras usted esté esperando que en esa relación con Jesús sea testigo de los milagros que igual hace dos mil años se hicieron, hoy de una forma más natural, de una forma incluso con medios de comunicación, con redes, es más fácil compartir, pero ¿de quién depende? De usted mismo. ojalá pueda repetir una pequeña palabra a través de este conducir en la calle de donde usted esté, en una oficina puede ser, bien pequeño, bien discreto te diga Señor Padre todopoderoso, reconozco que soy pecador, me arrepiento y te pido perdón, reconozco a Jesús como mi Dios, mi Señor y mi Salvador, te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar en Él. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mis negocios, todo cuanto soy. Inscríbeme en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y diga un gran Amén. Éxitos.